hola a todos cómo están en el vídeo de hoy les voy a mostrar 5 recetas de desayunos saludables altos en proteína perfectos por si es que estás tratando de aumentar masa muscular estas recetas las puedes preparar de lunes a viernes durante toda la semana algunas de ellas las puedes preparar con anticipación y la razón por la que quise hacer este vídeo es porque siento que para muchos de nosotros a veces es un poco difícil poder llegar a nuestra meta de proteína todas las recetas las vas a poder encontrar en la cajita de descripción y vamos a empezar con estas cinco recetas vamos a empezar con panqueques altos en proteína quería empezar con esa receta sí o sí porque es mi receta favorita yo amo los pancakes y sé que muchos de ustedes también les encanta vamos a empezar en un bol combinando todos los ingredientes secos tenemos harina proteína en polvo polvo para hornear y una pizquita de sal vamos a remover eso bien luego vamos a agregar los ingredientes líquidos en este caso voy a utilizar leche puede ser vegetal o regular también vamos a agregar un poquito de aceite de oliva solamente una cucharadita es más que suficiente realmente este es un ingrediente opcional pero muy recomendado hace una gran diferencia en el sabor y la textura vamos a combinar esto bien y mientras tanto yo ya tengo una sartén que está caliente la cual voy a engrasar un poquito estoy utilizando aceite en spray para poder hacerlo luego usando un medidor de un cuarto de taza vamos a tomar porciones de esta masa y vamos a cocinarlo a fuego medio y voy a esperar a que empecemos a ver burbujas reventándose sobre la superficie también nos vamos a dar cuenta que los bordes empiezan a secarse empiezan a cambiar de color así que esta es una buena señal para poder voltear los pancakes vamos a dejar que se termine de cocinar por unos 20 segundos adicionales y listo los vamos a retirar y vamos a repetir lo mismo con el resto de la masa y realmente estos panqueques son tan deliciosos que me los voy a comer sin ningún tipo de miel simplemente lo voy a decorar con trocitos de banana pero ustedes obviamente pueden ponerle los toppings que más les gusta ahora aquí tenemos una opción para los que siempre me piden desayuno sin huevo aunque parece que he preparado huevo revuelto lo que están viendo ahorita está hecho a base de tofu les pido no temerle el tofu ya que preparado correctamente es delicioso y obviamente saludable vamos a empezar en una sartén que está a fuego medio al cual le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva vamos a agregar cebolla que le picado finita una vez que veamos que el color empieza a ponerse transparente es donde le voy a agregar el ajo vamos a cocinar esto por unos 23 minutos adicionales y luego lo que vamos a hacer es tomar el bloque de tofu que ya lo hemos escurrido bastante bien hemos quitado todo el líquido y vamos a empezar a desmenuzar lo dentro de la sartén una vez que lo tenemos desmenuzado vamos a condimentar con sal pimienta un poquito de orégano estoy utilizando paprika y algo que casi me olvido de agregar que es lo que le va a dar digamos este color precioso amarillo es la cúrcuma voy a agregar también una cucharada de levadura nutricional y vamos a terminar de remover eso hasta que se combine luego vamos a reducir el fuego a fuego bajo le vamos a agregar una cucharada de leche ya sea vegetal o regular y seguimos removiendo para que todo se conviene bien vamos a cocinar esto por unos 5 minutos de 45 minutos adicionales removiendo ocasionalmente una vez que esto está listo lo vamos a retirar del calor le voy a agregar un poquito de cebolla china por encima y voy a servir esto en un bol con unos pancitos tostados y de esta manera tenemos este plato que realmente me sorprendió porque lo había visto ya varias veces en pinterest y recién ahora me ha animado a probarlo y estaba delicioso la siguiente opción es una receta que he compartido con ustedes como snack pero que tranquilamente podríamos usarlo en el desayuno si de repente no tenemos mucho tiempo para cocinar o estamos apurados y realmente no queremos irnos con el estómago vacío estas son barritas de proteína que puedes preparar con anticipación las puedes mantener refrigeradas y las puedes utilizar cuando más las necesitas específicamente vamos a necesitar cuatro ingredientes principales y lo único que tenemos que hacer es combinarlos así que vamos a poner en un bol mantequilla de maní le vamos a agregar miel de abeja o puede ser miel de maple o miel de agave vamos a agregar proteína en polvo estoy usando uno con sabor a vainilla y acá vamos a agregar también cacao en polvo probablemente podía utilizar simplemente proteína sabor a chocolate pero no lo tenía simplemente tenía vainilla así que le vamos a agregar el cacao en polvo vamos a combinar eso muy bien y lo vamos a transferir a un envase o a un pirex que en este caso es un pirex rectangular lo vamos a aplastar por todas partes para que quede planito lo vamos a cerrar y lo voy a llevar a la refrigeradora sólo por unos cuantos minutos para que agarre frío y todo se ponga un poquito más duro y sea más fácil cortarlo luego de unos cuantos minutos lo voy a retirar lo vamos a cortar ya en barritas y estas barritas son las que nos van a salvar la vida cuando necesitemos de repente algo rápido pero alto en proteína miren qué deliciosa abajo en la caja de descripción vas a poder encontrar todas las cantidades y toda la información que necesitas de esta receta probablemente ustedes ya han probado estos desayunos de restaurantes de comida rápida como mcdonald's en donde les venden estos pancitos que están rellenos con esta salchicha que parece una hamburguesa pero supuestamente está hecho de pollo así que vamos a preparar una versión saludable de esto vamos a empezar combinando los ingredientes tenemos pollo molido tenemos sal pimienta estoy usando pimienta negra pimienta roja tenemos orégano paprika un poquito de miel de abeja y también aceite de oliva lo vamos a combinar esto muy pero muy bien y luego vamos a formar nuestras hamburguesitas que las vamos a cocinar en una sartén caliente con un poquito de aceite en spray se cocinan muy rápido porque son delgaditas las voy a dejar a un lado y luego vamos a pasar a nuestros huevos voy a preparar un huevo o sea uno por uno voy a batir un huevo le voy a agregar un poquito de sal pimienta y lo voy a cocinar en una sartén voy a esparcirlo por toda la superficie y luego lo voy a voltear para que se cocine por el otro lado luego lo que vamos a hacer es llevar los bordes hacia el centro para poder formar un cuadradito y lo vamos a dejar a un lado para estos pancitos lo que yo voy a utilizar son unos biscuits que he preparado usando esta mezcla de la canto que realmente es muy sencillo porque simplemente mezclas todos los ingredientes y los llevas al horno pero puedes usar el tipo de pan que prefieras o lo que tengas en casa incluso lo que yo voy a hacer es armar algunos de estos pancitos con los biscuits y los otros los voy a simplemente a preparar con pan de molde integral que voy a cortar con este cortador en forma de círculo simplemente para darle la forma para hacerlo más divertido luego una vez que tenemos ya todos los ingredientes listos preparados lo único que nos queda es preparar nuestros sanguchitos agregándole allí nuestro nuestro pollito vamos a agregarle el huevo si quieren agregarle y queso obviamente lo pueden hacer yo lo voy a omitir esta vez simplemente lo voy a dejar así y luego lo que puedes hacer es envolverlos en papel aluminio los puedes llevar a la refrigeradora y los puedes calentar en los próximos 23 días de esa manera tienes desayuno para varios días y simplemente los pones al horno los puedes volver a calentar y quedan igual de deliciosos así que miren esta versión saludable realmente se ve bellísimo sabía muy rico y como se dieron cuenta realmente te toma un poquito más de tiempo que las otras recetas pero lo bueno es que puedes preparar varios al mismo tiempo la siguiente opción que les voy a mostrar es algo muy sencillo y es utilizar yogur griego el yogur griego realmente es algo que yo siempre tengo en casa y lo puedes presentar de diferentes maneras lo puedes poner dentro de frascos puedes mezclarlos con fruta con granola esta vez vamos a hacer un bol ya que lo voy a comer en casa no lo necesito para llevar así que lo que voy a hacer es agregar una taza de yogur griego estoy utilizando esta que es bajo en grasa la voy a esparcir por todo el bol y luego lo que voy a hacer es agregar mis toppings los toppings tú los puedes elegir tenemos acá banana vamos a agregar también arándanos que son tan nutritivos yo tengo aquí esta granola casera que acaba de preparar que queda deliciosa acuérdense que tengo un montón de recetas de granola en el canal puedes agregar un poquito de miel si lo deseas si no lo deseas no lo tienes que hacer incluso puedes endulzar lo de repente con este vial yo prefiero endulzar lo con miel y la serie me gusta utilizarla para otro tipo de recetas y de esta manera tenemos un desayuno bastante rápido delicioso y además de eso alto en proteína i